Dios es maravilloso. Ustedes no saben lo que Dios está haciendo. El domingo pasado un saludo especial a nuestra querida hermanos y hermanas de Villarrica. Tuve la oportunidad de estar predicando y Dios está haciendo cosas extraordinarias en Villarrica. Lo que Dios está haciendo acá, lo está haciendo allá. El espíritu es el mismo. Les cuento, en Villarrica nos estábamos reuniendo en un lugar con capacidad para 60, 70 personas y estaba llenándose. Y Dios nos dio un lugar más grande, como para 300 personas. Y en la primera reunión que se hizo, llegaron 130 personas, de una. Tremendo, maravilloso. Nuestro pastor el jueves hablaba de salir, ¿no es cierto?, de la tienda y mirar. Eso está pasando allá. Yo les decía este domingo que estuve con la ayuda del Señor, estuve predicando allá, les decía, chuta, la próxima vez nos vemos en un estadio porque la iglesia está creciendo. Así como está el espíritu acá, está allá. Amén. Rápidamente les quiero contar, tuve la bendición de acompañar a nuestro pastor a un congreso ahí en Estados Unidos, en Dallas, en la iglesia Gateway. Y cuando uno tiene la oportunidad de ver otras realidades, uno se llena de expectativas. Y a mí me pasó algo que entre el Señor y yo es extraordinario. Un gozo. El espíritu que se mueve allá es el mismo espíritu que se mueve acá. La palabra que escuché allá es la misma palabra que escuchamos acá. hermanos, el estándar, el nivel de excelencia, el cuidado, la alabanza, la adoración, está al mismo nivel que el nivel que tenemos acá. Dale gracias a Dios por la iglesia donde estás. Dale gracias a Dios por esta casa, porque el nivel y el estándar de esta casa está a la altura de lo que el Señor pide para hacer cosas grandes. Vamos, dale un fuerte aplauso al Señor. Dale gracias al Señor porque estás en el mejor lugar. Lo que Dios está haciendo allá, Dios lo está haciendo acá. Y lo que está haciendo acá, lo está haciendo en todo lugar donde hay un corazón que está dispuesto a decir, Señor, voy con todo. Por eso que en Villarrica está ocurriendo cosas extraordinarias. Amén. Dios los bendiga. Tenía que decirlo. Tenía que darle gracias a Dios por estar en el mejor lugar. Yo sé que hay muchas iglesias que están viviendo tiempos hermosos, pero yo soy de esta casa. Y doy gracias a Dios por estar plantado en Cristo tu única esperanza. Dios, esta iglesia, esta casa, la tiene en un nivel, en un estándar extraordinario. Y dale gracias a Dios porque estás sentado aquí. Dale gracias a Dios porque estás conectado en tu casa. Dale gracias a Dios porque estás escuchando a través de la radio. Porque Dios está haciendo cosas extraordinarias. Amén. Que Dios los bendiga. Eso era todo lo que tenía que decir. Yo me voy. Que tengan un hermoso... ¿Y ahora qué predico? Hermanos, no son solo palabras alegres. Es lo que estamos viviendo. Muchas veces nos pasa que no dimensionamos dónde estamos. Y por eso quise comenzar transmitiéndole. Con mi esposa conversábamos. Yo le decía, predico el domingo. Y siempre, así como uno se llena de expectativas, yo sé que la iglesia también. Y yo le decía, ¿qué les cuento a la iglesia de lo que vi allá? Y por eso le decía, lo que vi allá, lo tenemos acá. Y eso es lo más extraordinario. Very good. Allá en inglés. Pero lo que tenemos acá es maravilloso. No te olvides de eso. Amén. Que Dios los bendiga. Dios está haciendo cosas maravillosas en las personas. En los que estamos dispuestos a poder subir al nivel que Jesucristo quiere para nosotros. Amén. Nuestro Señor Jesús vino a salvarnos. Nuestro Señor Jesús vino a sanarnos. Nuestro Señor Jesús vino a abrir un camino de verdad y de justicia. Yo soy el camino. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Pero Jesucristo además vino a instaurar un ministerio. Y tú y yo estamos dos mil y tantos años después porque Él abrió un ministerio. Y ese ministerio se perpetuó a través de la iglesia. Y ese es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El ministerio de la gracia y el ministerio del amor de Dios. Gracia y amor de Dios. Dice la palabra en Hechos 20, 24. Dice pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Está hablando Pablo. Con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Ese es el ministerio que viene a instaurar nuestro Señor Jesús. Es un ministerio que somos salvos por el amor de Dios a través de su gracia y por el amor a Dios que tú y yo tenemos por medio de la fe. Es una comunión. Es un pacto. Nos juntamos con el amor de Dios y con tu amor, mi amor a Dios a través de la fe. Ese es el ministerio. Esa es la raíz. Esa es la base que ha permitido que los hijos e hijas de Dios se sigan extendiendo en el mundo. Que el reino de los cielos siga estando presente aquí en la tierra. Amén. Por Dios que se ven bonitos sin máscara. Dios los bendiga. Ahora, nuestro Señor Jesús, para dejarnos este ministerio, para que tú y yo seamos parte de este ministerio, nuestro Señor Jesús establece un estándar moral. Perdóname que te lo diga, pero no basta con creer. Nosotros debemos movernos a un estándar moral diferente. Para que Dios pueda depositar reino en tu vida, para que pueda depositar reino en mi vida, nosotros debemos estar preparados. Y la preparación no tiene que ver con lo estudioso que tú y yo podamos ser. La preparación tiene que ver con tu corazón, con cuánto tú estás dispuesto a negarte a ti mismo. Cuánto estás dispuesto a decir, Señor, yo quiero estar al nivel que tú me esperas. ¿Saben? Si hay algo que Dios ha puesto en mi corazón muy fuerte es que Jesús ya no quiere solo que lo sigamos siguiendo. Jesús lo que quiere es que caminemos a su lado. Ya no es solo seguir a Jesús, es caminar al lado de Jesús. Pero para caminar al lado de Jesús tenemos que seguir sus pasos. Y eso requiere de un nivel moral mayor. Y está en la palabra. La palabra es la fuente de toda verdad. La palabra es la lumbrera que nos ilumina el camino cada día. Santiago 1.25. Me gusta mucho este versículo. No sé si lo podemos poner. Santiago 1.25. Dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. La palabra de Dios. Si tú escuchas la palabra, si tú crees en la palabra y si tú pones por obra la palabra, bienaventurado serás. Y bienaventurado es una persona feliz, gozosa. Bienaventurado es una persona que vive una vida plena. Amén. Por seguir la palabra del Señor. Eso es lo que espera nuestro Señor Jesús. A mí me gustaría leer solo para poder introducir, siempre empiezo a mirar el reloj, para poder introducir lo que te quiero entregar en el nombre del Señor en esta mañana. Quiero que leamos la palabra ahí en Lucas 6, del verso 47 al verso 49. Es extraordinaria esta palabra. Yo la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. No es solo oír, no es solo escuchar, no es solo sentarse y decir, oh, qué bonito, pero llegó el pastor. No es solo escuchar la palabra. Oye mis palabras y las hace, la pone por obra. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Más, el que oyó y no hizo, voy a repetir eso. El que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Dios bendiga su palabra. No sé cuántas veces usted ha escuchado esta palabra. Yo la he predicado muchas veces, he llegado a soñar con esta palabra. Pero es tremendamente simple. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es simple. No es complejo. No tienes que ser erudito, tienes que creer. Es simple. Escuchar, creer y hacer la palabra del Señor. Y todo lo que tú vayas construyendo a partir de la palabra del Señor, no se va a destruir. Se acabó. No se va a destruir. Todo lo que tú construyas, todo lo que tú hagas en tu vida, los negocios que hagas, el trabajo que tengas, la familia que formes, todo lo que tú hagas en tu vida, si tú lo haces basado en la palabra de Dios, escuchándola, leyéndola, creyendo y haciendo la palabra, jamás va a ser destruido. Yo no sé si a alguien le hablo porque yo diría ¡guau! Tremendo. Pueden venir las tempestades, puede venir la inundación, pueden venir las adversidades, las situaciones que tú puedas vivir, pero no serás destruido. Así de simple. Lo que el Señor quiere es que tú, de una vez por todas, empieces a vivir la palabra del Señor. Amén. Que Dios los bendiga. Nuestro Señor Jesucristo, lo que nos está diciendo es que hay un solo camino. Y lo mejor, y la mejor noticia, iglesia, es que ese camino está trazado. Ya no tienes que seguir inventando, no tienes que seguir pensando ¿y qué querrá el Señor? Señor, aquí está el camino. La palabra del Señor. Por eso yo empecé diciéndote me gozo por estar en esta casa. Porque en esta casa hay palabra. En esta casa hay palabra del Señor. Tenemos palabra los martes, los jueves, los domingos, tres reuniones. Tenemos plantados para los hermanos que se incorporan. Tenemos todos los miércoles disipulados, que es pura palabra, para los que los hermanos se vayan formando, para poder servir al Señor. En esta casa hay una palabra profética. Cada vez que hay un pastor que predica, es la palabra la que está hablando. No son nuestras buenas intenciones. Es una palabra profética que transforma vida y lo estamos viendo. Lo que está ocurriendo es producto de la palabra de Dios. Lo que está ocurriendo en esta casa es extraordinario. Yo hablo porque pertenezco a esta casa. Yo sé que hay muchas otras iglesias. Pero lo que el Señor está haciendo acá es extraordinario. Cuando uno tiene la oportunidad de ver otras realidades, uno lo dimensiona con mayor profundidad. Esto es un milagro. Nuestro pastor habla de la visitación. Perdónenme, yo agregaría también un avivamiento. Nosotros estamos viviendo un avivamiento. Ese avivamiento que se produce a los que creemos, porque somos nosotros los que somos avivados, está produciendo una visitación. Y por eso que cada reunión nos estamos llenando. Y está llegando cada vez más gente. Y más gente se está conectando. Y más gente está recibiendo al Señor. Porque las vidas están siendo transformadas. Por la palabra de Dios. Amén. ¿Quién dice amén a eso? Vamos, denle un fuerte aplauso al Señor. Estás en el mejor lugar donde puedas estar. A que adoramos la presencia del Señor nos acompaña. Y además hay palabra profética que está transformando vida. Eso es maravilloso y extraordinario. Ese versículo que leí de Santiago 1.25 en la traducción lenguaje actual dice, por lo contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre serán felices en todo lo que hagan. Porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Serán felices. Seremos bienaventurados, seremos gozosos en todo lo que haremos. Si es que nosotros seguimos y ponemos por obra la palabra. Diga conmigo obediencia. Ahí está el carácter en obedecer. Escuchar la palabra y obedecer la palabra. ¿Cuál es el estándar que nuestro Señor Jesucristo quiere para nosotros? Para que caminemos a su lado. No solo lo sigamos, sino que caminemos a su lado. Para poder entender el estándar, es necesario el estándar ético. Yo creo que es importante repasar rápidamente ciertos conceptos. ¿Qué es lo que es ética? La ética es la capacidad de obrar de acuerdo a un conjunto de principios y valores. Eso es ética. Ética es la capacidad que tú y yo tenemos para obrar de acuerdo a ciertos principios y valores. ¿Y qué es la moral? La moral son esos principios y valores. Amén. Entonces tú y yo tenemos una moral cristiana. Porque nosotros, nuestro quehacer debe estar basado en los principios y la moral que establece nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Esa es la moral. Por lo tanto, tú y yo somos más o menos éticos si es que cumplimos más o menos esos principios cristianos. ¿Me siguen? Tú y yo no somos perfectos. Perfectos uno solo. Pero sí hay una invitación cada día a que nuestra ética vaya creciendo. Amén. Mientras más crezca tu ética, más reino Dios va a depositar en tus manos. Amén. 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 Te lo repito acá. Mientras más crezcas en ética, más reino va a depositar el Señor en tus manos. Amén. Amén. Esta casa tiene un alto nivel de ética. Amén. Porque el Señor ha depositado gran reino sobre esta iglesia. Amén. Por eso estamos viendo lo que estamos viendo. Y tú y yo somos invitados a subirnos a ese carro. A subirnos a ese nivel de ética para poder también ser portadores de ese reino de los cielos aquí en la tierra. Amén. Que Dios los bendiga. Miren, para poder seguir entendiendo rápidamente, hay tres niveles de moral. Y por ende, tres niveles éticos. Algunos podrán decir que hay muchos más. Pero yo los resumo en tres. Hay tres niveles morales. El primer nivel moral es el nivel a nivel sociedad. Las sociedades tienen una moral. Tienen principios. Tienen valores con los cuales se rigen. Las sociedades. Hay algunos que son implícitos y otros que son explícitos. Las constituciones establecen la moral, los principios, los valores de una sociedad, de un país. Y ese es el primer nivel moral. El problema con ese nivel moral es que es cambiante. No es un nivel moral que se mantiene en el tiempo. Las sociedades van cambiando. Y por lo tanto se van adaptando a las nuevas necesidades o a los nuevos enfoques. Por eso es que ocurren las cosas que ocurren. Lo que hemos visto. Hasta hace algunos años era indiscutible que la familia es el pilar fundamental de la sociedad. Pero desde hace muchos años hay movimientos internacionales que quieren sacar a la familia como pilar fundamental. Un valor, un principio que la sociedad está cambiando. ¿Me siguen, no? No quiero entrar ni en juicio, ni en política, ni en nada. Solo les quiero transmitir que el primer nivel moral es el nivel de la sociedad. Que es donde nos movemos tú y yo. Porque aquí lo estoy viendo y no veo a nadie moviéndose en una nube. Todos nos movemos en el suelo. Y todos tenemos que ir a la sociedad. Entonces ahí hay un primer principio moral. Segundo principio moral, yo digo que es la moral del creyente. Los que creemos en Dios. Hay muchos que creemos en Dios. Pero todos los que creemos, y digo Dios antes que Jesucristo. Porque después estamos los cristianos. Pero los que creemos en Dios debemos movernos bajo una moral del creyente. Que básicamente está sustentada en la palabra. Y lo más básico de esa moral son los diez mandamientos. Todo creyente al menos debe moverse bajo los principios y valores que están establecidos en los diez mandamientos. O es muy loco lo que estoy diciendo. Y ahí en Docturnomio están. Yo me los anoté porque yo me los aprendí de memoria cuando era pequeño. Fui criado en torno a los diez mandamientos. Entonces tenía que vendérmelo de memoria. Pero nunca he tenido buena memoria. Entonces los anoté y los diez mandamientos. No tendrás Dios ajenos. No harás imagen alguna. No tomarás el nombre de Dios en vano. Honra padre y madre. Guarda y consagra el día del reposo. No matarás. No adulterarás. No robarás. No hablarás falso testimonio. No codiciarás a la mujer de tu prójimo. Los diez mandamientos. Esa es la base para todo creyente. Pero diga conmigo, hay más. Hay otro nivel. Que es el nivel Jesús. El nivel donde Jesucristo te quiere llevar. Un nivel moral que va más allá de nuestras convicciones cristianas. Amén. Y lo digo con responsabilidad. Va más allá. Es seguir la palabra del Señor. Pero es actuar de acuerdo a la palabra del Señor. El nivel moral de Jesús nos quiere llevar a actuar de acuerdo a la palabra. Es mucho más arriba. Todos tenemos derecho a desarrollarnos en la vida. Todos. Es un principio humano. Todos tenemos derecho a crecer. A tener familia. A desarrollarnos profesionalmente. A tener salud. A vivir una vida plena. Es un derecho universal. Todo. No sé si hay alguien que diga. No, yo quiero seguir así. Bueno, hay algunos países donde ya es menos. Pero se hablaba del karma. Y el karma es así como nací. Así muero porque después voy a tener otra vida. Donde va a estar mejor. Pero todos tenemos el derecho de desarrollarnos. Tú tienes dos opciones. Te desarrollas con Jesús o te desarrollas sin Jesús. Te desarrollas de acuerdo a lo que el mundo plantea con su moral social. Yo no digo que no te puedas desarrollar de esa manera. O te desarrollas de acuerdo a lo que Jesús quiere para ti. Son dos caminos. Uno elige. Pero son dos caminos. Y para eso a mí me gustaría en un par de minutos hablarles de una persona que se llamaba Abraham Maslow. ¿Alguien ha oído hablar de Maslow? Maslow fue un filósofo estadounidense de padres judíos. Fue psicólogo. Y él desarrolló, dicen que es uno de los padres de la psicología humanista. Él desarrolló varias teorías. Pero una de las teorías que desarrolló se habla de la motivación humana. De hecho, esta teoría que él desarrolló se utiliza hasta el día de hoy en el marketing, se utiliza en el desarrollo profesional, en varias áreas. Porque lo que él establece en esta teoría es que todo ser humano, de forma natural, va creciendo, quiere crecer, quiere desarrollarse. Y para eso tiene que ir supliendo ciertas necesidades. Desde las necesidades más básicas hasta las necesidades más desarrolladas. Entonces, parten por las necesidades que son más físicas de comer, alimentarse, dormir, hasta las necesidades mucho más elaboradas, que son, por ejemplo, cumplir los sueños de vida. Y yo preparé ahí una, no sé si podemos proyectar, preparé unas gráficas que nos van a ayudar a entender. Esto es lo que se llama la pirámide de la motivación humana de Maslow. Que, como les digo, se utiliza mucho en ambos, en ámbitos psicológicos y empresarial. Entonces, él establece que son cinco niveles. Desde el nivel más básico, que son las necesidades fisiológicas, ahí están lo que es respirar, tomar agua, comer, descansar. Lo que yo llamo sobrevivir. Cuando uno tiene cubierto eso, uno empieza a aspirar a lo segundo. Que son las necesidades más de seguridad y de protección. Y ahí está tener salud, tener empleo, poder tener una casa, tener un lugar donde dormir. Y eso es lo que llamamos es vivir. Primero sobrevivo, después empiezo a vivir. Y luego yo ya empiezo a desarrollarme. Que son las necesidades sociales. Yo le llamo la inserción social. Y aquí es donde empieza la necesidad de pertenecer a algo. Aquí se empieza a desarrollar la iglesia. Aquí yo ya me siento parte de Cristo tu única esperanza. Yo aquí me siento parte y soy del Colo-Colo, que en mi caso. Otros serán de la Chile. Yo empiezo a tener ese... No me pifes hoy. No me pifes. Aquí se produce, empieza a producirse el desarrollo. Cuando yo empiezo a tener la necesidad de sentirme parte de algo. De tener el sentido de pertenencia. Pero luego, en otra etapa que él habla de reconocimiento, se empieza ya a desarrollar el potencial. Todo lo que tú tienes, se empieza a desarrollar. Aquí se empiezan a cumplir los sueños. Aquí tú empiezas a ser exitoso. Exitoso es una persona que cumple sueños. Es aquí. Es aquí donde tú ya no necesitas poner caras bonitas. Porque tú ya sientes en tu corazón que tú tienes un respeto ganado. Por tu ética, por tu moral, por lo que haces. Y eso te permite, según Maslow, ir al quinto nivel, que es vida plena. Y es ahí donde tú, según esta teoría, tú empiezas a hacer tu desarrollo espiritual. Ya empiezas a trascender. Consolidas el potencial. Consolidas los éxitos alcanzados. Es ahí donde tú ya empiezas a vivir una vida plena. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Como les decía, tenemos dos opciones. ¿Cómo me desarrollo en la vida? Sin Cristo. ¿Me puedo desarrollar? Según Maslow, sí. Y en realidad sí podemos. Pero es un proceso arduo. Es un camino difícil. Porque la vida es compleja, la vida no es fácil. Es un camino que puede durar toda la vida. Es un camino donde no hay garantía. Puedes hacer todo el esfuerzo toda la vida, por ser buena persona, por ser honesto, por trabajar duro. Pero puedes no desarrollarte hasta tener una vida plena. Pero te tengo la mejor noticia en esta mañana y vamos a la siguiente lámina, que es la que me gusta. Con Cristo, con su bendición, Jesús te quiere instalar arriba de una. Amén. Amén. Si tú tienes a Jesucristo, no tienes por qué caminar todo ese camino. Jesucristo te quiere instalar arriba. Vamos, dale un fuerte aplauso al Señor. Él nos lleva a lo más alto. Jesucristo, cuando Maslow escribió su pirámide, el Señor dijo, Yo soy el Maslow plus. Vamos directo al potencial. Con Jesucristo, Él nos inserta al nivel donde Él quiere que tú y nos movamos. Con Jesucristo no se trata de tus fuerzas, se trata de tu fe, se trata de tu convicción, se trata de tu carácter, se trata de la ética, ética. Moverme de acuerdo a la moral, a la moral que Jesús nos pone cada día a través de su palabra. ¿Para qué? Para moverte arriba, para desarrollar tu potencial, para tener éxito, para vivir una vida plena, para poder tener propósitos. ¿Sabe usted lo que significa vida plena? Vida plena se define como una vida feliz, una vida con propósito, una vida donde los sueños y las metas se alcanzan. Esa es la definición de vida plena. Te digo algo, en esta casa, esta iglesia, estamos viviendo vida plena. Amén. Y lo digo con todo el corazón, y lo digo con todo el respeto, porque nuestro pastor Fernando no lo diría, pero yo sí lo puedo decir. Tú y yo tenemos, nuestros pastores, Fernando, nuestra pastora Jéssica, un nivel de ética que ha permitido que esta iglesia se posicione en esta pirámide, en lo que es vida plena. Esta casa está viviendo los sueños concretos. Esta casa está viviendo su máximo potencial. ¿Y por qué? Porque la ética que se mueve en este lugar hace que Dios deposite el más grande reino, para que su verdad sea puesta en todos los confines de la tierra. Eso es lo que estamos viviendo acá. Recíbelo en el nombre del Señor. Con Jesucristo, tú estás arriba. Amén. Vamos a la siguiente, que es la última. Con Jesucristo, tú estás arriba. ¿Qué es lo que necesitamos? Lo único que necesitamos es movernos de acuerdo a la ética que nuestro Señor Jesucristo nos está pidiendo. Amén. No sé si me ayudan en el piano, como para ir cerrando. Lo más importante que el Señor ha puesto en mi corazón en esta mañana es decirte que Jesús no te está pidiendo que hagas un doctorado. Jesús, lo único que te está pidiendo es que tú y yo no solo sigamos detrás de él, sino que nos pongamos a su lado. Y esa invitación es tremenda para tu vida. Lo único que nos pide es que nos acordemos de su palabra. Aquí está todo. Amén. Para poder movernos allá arriba. Muchas veces nosotros estamos, no sé si en ámbito de sobrevivencia o de vivir o de buscar reconocimiento. Pero hay ciertas cadenas que no nos permiten avanzar. Y esas cadenas en la iglesia se llaman murmuración. Esas cadenas en la iglesia se llaman envidia. Uno dice, pero ¿cómo, pastor? Sí, las hay. Entonces, muchas veces tú no avanzas teniendo a Cristo aquí, al frente tuyo, a través de la palabra. Pero no avanzas, porque estás más preocupado de lo que pasa a tu lado. Estás más preocupado de no tener lo que tiene el que está sentado tres puestos más allá. Estás más preocupado si el pastor te saludó o no te saludó esta mañana. Estás más preocupado que te den una medallita por el buen servicio que hiciste. ¿Y estás menos preocupado de servirle a Él? Dice la palabra que todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor. Y ahí está la clave. Si no es más complejo que eso. Llegar al estándar que Jesucristo pide para nosotros, no tiene que ver con los años. Tiene que ver con tu corazón. Amén. Jesucristo vino a establecer un nuevo pacto. Y dice la palabra que si el primer pacto hubiera sido perfecto, no se hubiera necesitado este segundo pacto. Pero el pacto que Jesús viene a hacer, que suba nomás el ministro de Alabanza. Este segundo pacto que Jesús viene a instaurar, no es un pacto basado en el conocimiento en sí mismo. Es un pacto basado en la fe, en el amor, en hacer la voluntad del Señor. Y es tanto así que en Lucas 11, 42. Jesús les habla duro a los fariseos, a los doctores de la ley. Les dice, más hay de vosotros fariseos que diezmai la menta y la ruda y toda hortaliza. Y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os es necesario hacer sin dejar aquello. Por eso Jesús no viene a derrogar, no viene a eliminar el pacto. Es necesario seguir haciendo la ley. Pero no olvidarte de la justicia y el amor de Dios. Justicia es hacer la voluntad de Dios. Lo único que Jesús nos pide, cumple la ley, la moral, sé ético. Pero sin justicia no tiene sentido. Sin hacer la voluntad de Dios no tiene sentido. Y sin moverte con el amor de Dios no tiene sentido. Pastor, ¿cuál es la ética? Ahí está la ética. Haz la voluntad de Dios. Levántate de cada mañana para decir, Señor, aquí estoy. Y muévete con el amor de Dios. Ponte de pie, iglesia. Démosle más fuerte aplauso al Señor. Porque Él se lo merece. Porque su presencia está acá. Porque Dios ha permitido que esta mañana recibas de Él. ¿Cómo era Santiago 1.25 en la traducción lenguaje actual? Por el contrario, si ustedes ponen toda la atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices, dichosos, bienaventurados en todo lo que hagan. Porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Yo no sé usted, pero yo quiero ser dichoso, feliz. Yo quiero estar arriba. Quiero estar. Yo quiero estar donde esta iglesia está. Yo quiero estar donde esta casa está. Viviendo una vida plena en el Señor. Llevando cada día al reino de los cielos. Haciendo que muchos lleguen así como han llegado ustedes esta mañana. Aleluya y gloria a Dios. Como tantos están llegando cada día. Lo que está pasando en Villarrica. De 70 una semana a 130 la semana siguiente. Porque Dios está depositando reino sobre aquellos que están dispuestos a pararse en la ética que Jesucristo nos pide. ¡Gracias! 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 Gracias.